Sale jugando y tocando muy bien Zárate, allí con el futbolista Millán, le quedó otra vez para Zárate, encaró, lo espera Lucas Núñez, lo quiere Pauliano Herrera, viene en la marca esta vez Robert Herrera, juega para Elías de León, allí dominó el centro delantero, toca con el apunto del zapato para que domine en el círculo central, Daria la soltó por izquierda, se mete en terreno ajeno, el centro para Tomás Fernández lo tiene, remató, ¡Gol! Gol de Maldonado, una pelota por izquierda, le robó Deportivo, salió disparado, quedó expuesto, abierto Danubio, y cómo encontró el callejón central sin obstáculo alguno, Tomás Fernández y a los 11 minutos el argentino define, contra el caño derecho de Goy, Cochea, Deportivo gana, ¡1 a 0! Y está muy bien la definición de Fernández porque lo hace con exactitud notable, en lo que le había faltado a Maldonado, con la velocidad que salieron, en una contra que bien lo dijiste, lo agarró desordenado, desubicado al equipo danudiano, de primera Fernández, por el medio, por el corazón del área, tras el muy buen envío, en la altura del punto penal, le pegó de pierna derecha, nada que hacer, para Goy, Cochea, se descuidó Danubio, que buscaba el arco rival, Fernández, en la primera que tiene, la manda a guardar. Goy y la doce, para crecer, hábitat, pasemos la vida más fácil. Era muy buena la intención de Toledo, tres dedos pasada, para el hombre que llegaba por el segundo palo, desconcierto total en Danubio, que perdió el orden, que no encuentra la pelota, la tiene Maldonado, que ahora se luce, pasó a ganar, tiene la posición. Gol de Danubio, 16 minutos, y Mauro Zárate, despertó al equipo de la curva, fue haciendo él la genialidad del número 10, gran jugador, diferente, distinto totalmente al resto, fue encarando, fue mirando, por el rabillo del ojo, donde se colocaban los zagueros, y cuando le dejaron el espacio, apareció tocando el alejo del alcance de Lerda, ahora Danubio lo empata, 16 minutos, están 1 a 1. Y yo hablándole del dominio de Maldonado, error en la salida, Zárate que lo aprovecha, con una estupenda maniobra, y una mejor definición, categoría pura del argentino, amague, quiebre, pie abierto, el derecho, para colgarla abajo, contra el segundo palo, del portero Lerda, lo empata Danubio, cuando los méritos, los hacía Maldonado. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Si usted supiera cuánto dinero anduvo aquí invirtiendo, no, no sé, despilfarrando, tocando Lucas Núñez, y hay clubes que desaparecen, si no aparece alguien con algún pesito, tocando y jugando Ferreira, pero los genios del fútbol siguen, por supuesto, haciendo su negocio. Se manda por derecha y viene Danubio para el segundo, si te gusta, prepárate, va a ver, a más Sebastián Fernández, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! La pelota al área, creo que fue Gonzalo Bueno el que disparó por derecha, quiso meter un centro sobre el área, la pedía Sebastián Fernández, está a Bavera, el centro se le fue cerrando a Lerda, qué rara la comba, qué raro todo en el área de Maldonado, y Danubio encuentra el segundo, Danubio 2, Deportivo Maldonado 1 en la polémica discusión entre si valía o no valía, la cosa del OBSA y todo lo que pasa en el entorno del fútbol, se despacha Danubio, gana 2 a 1. Por la derecha, Bueno apareció con el perfil inhábil para mandar lo que pretendería ser un centro, la pelota se fue, cerrando una parábola extraña, Lerda que la mira pasar, y ese derechazo de Bueno, pretensión de centro, es concreción de gol, el segundo para Danubio, cuando el que tenía las mejores situaciones había sido Maldonado, cuando Goicochea le dijo dos veces que no a González, Bueno quiso mandarla para papelito, se le cerró a Lerda, y en el final pasa a ganar Danubio. Hábitat masivo, la vida más fácil.